Música Hay cosas en la vida que no puedo explicar Por ejemplo, llegaba a este mundo Quiero tenerte en mis brazos constantemente más Y más Porque eres parte de mí Y no te voy a dejar Y amas a darte cuenta Lo que sufro yo por ti Cuando lloras, tú me duele el corazón Cuando yo miro al espejo Tu rostro aparece más Y más Porque eres parte de mí Y no te voy a dejar Porque tú llegaste a mi vida Mi persona consentida Yo soy tu mejor amigo Y ese fue mi destino Porque tú llegaste a mi vida Eres tú que más quería Un regalo de Dios Lo que más adentro Un ángel del cielo Y no te voy a dejar Y no te voy a dejar Y no te voy a dejar Mi vida Mi vida no es igual Si tú no estás Pero estás Pero estás aquí Y ahora Soy muy feliz Soy muy feliz Soy muy feliz Y no te voy a dejar Porque tú llegaste a mi vida Y no te voy a dejar Un ángel del cielo Un ángel del cielo Un ángel del cielo